El ser humano es ser una mierda, ¿no? De acuerdo a lo que hacemos y lo que hemos hecho como humanidad. Significa caos. Es como que si todas, todos, dejáramos esta semilla en este mundo, sería automóvil. No nos damos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo que no nos están beneficiando, ni a corto, mediado, ni largo plazo, en realidad. Yo creo que sufren quienes no se pueden defender. Millones de ellos que nacen sin conocer un solo segundo de siquiera un destello de lo que pudiera ser la dignidad, la libertad, la felicidad. Yo creo que ellos son los que más sufren. La esclavitud sigue, sigue y seguirá hasta que la gente no quiera verlo. Ser tú mismo, respetar a todos los que están ahí y tratar de causar el menor daño posible. Yo tengo miedo a que mi vida pase como si nada. Yo tengo miedo a que mi vida sea solo. Yo tengo miedo a que mi vida sea así, es un problema. Eso es todo lo que me utsto. Y Plus L A B B B Gracias por ver el video.